Otro ataque con cuchillo en la ciudad vieja de Jerusalén acaba con tres heridos y la muerte del agresor. Las fuerzas de seguridad israelíes abatieron a un palestino que apuñaló a dos jóvenes judíos y a un miembro de la Guardia de Fronteras que le encontró en su vida. El área ha sido cerrada por la policía para impedir nuevos ataques. El miércoles otra ciudadana palestina fue abatida tras supuestamente intentar atacar con unas tijeras a otros guardias israelíes apostados en la misma zona.